Ya regresa Bernardo y su reloj En el próximo episodio de Ciber Kids pasaremos una nota sobre cómo se diseñan y se construyen por computadora las naves de la marina Oye Andrea, yo oí algo de eso y también algo sobre cartografía cibernética en Brasil También veremos cómo la pantalla de una computadora te puede llevar a lugares inimaginables y en la sección de Ciber Críticos, The Longest Journey, uno de los mejores juegos de aventura Vamos a ver ya si oye Aquí en Discovery Kids La aventura perfecta requiere el equipo perfecto En este equipo de submarinismo y antes de que se acabe el tiempo, ¿qué pieza sobra? Tabla de surf Máscara Tanque Regulador Aletas De nuevo Pues claro, la tabla de surf ¿Cuántos puntos acumulaste? Espera otro equipo de aventuras de Discovery Kids Hola, hola, soy yo, Pelocito Bimbo Fíjense, la riqueza del pan viene del frigo Pura energía y fibra Para eso hay que sumar las vitaminas y minerales que Pantimbo contiene para una sana alimentación Siempre rico, siempre fresco ¡Búbaloom! 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 ¡Búbaloom relleno de juguí! Durante cinco semanas, diez chicos vivirán una historia impresionante El viaje comenzará en barco y continuará en una isla Pero tendrán que pescar, cocinar, arreglársela solos en un mundo de ballenas, iguanas, mosquitos y otras alimañas No será nada fácil, pero ellos se llevan el mundo por delante Viento en copa, aquí en Discovery Kids La familia Twister no es como las demás ¡Rico! ¡Ni quién se imagina que te salió de la nariz! Solamente a ellos les pasan cosas como esta La máquina cambió nuestras mentes, yo estoy en tu cuerpo y tú estás en el mío Y tú creías que tu familia tenía problemas ¿Les pasa algo? Delirante, divertida, increíble ¿Es un petrecido? Conoce a la familia Twister, aquí en Discovery Kids Dig in Esto es Discovery Kids In your face Continuamos con Bernardo y su reloj ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!